Música Que tal amigos como estan el día de hoy les traigo un nuevo video review y esta vez se trata de Bumblebee Camaro 2014 la segunda versión de la cuarta película bueno esta es la versión Tupac Evolution o Evolution Pack que eran como a ver era este que era Bumblebee con su contraparte G1 Slug con su contraparte G1 que era un Legend de Dark Souls Moon creo Strafe también Grimlock que tenía otra contraparte que no se que versión era de ese Grimlock parece un Voyager y el Optimus Evasion Mode que tenía su contraparte G1 que era creo que de Generation si no me equivoco Vamos a empezar con la review de este pequeñín y este se va para atrás Siempre se me olvida de que línea es pero estoy seguro que era una línea de como de scouts que venían con figuritas más pequeñas que se transformaban en sus armas Si alguien sabe que qué línea era me lo pueden dejar en los comentarios se los agradecía mucho Vamos a remover su arma Que es un arma que es un arma que no me agradó porque es la misma que nos dieron en Dark of the Moon Que eran los Megtech que si ponemos esta como este gatillo hacia atrás se transforma en otra arma Yo siento que esto es como un arma de pulsos electromagnéticos porque parece y boom ahora este es un arma de cañón con misiles Que era prácticamente lo que hacían estas armas Tú movías algo y se transformaban en otra Y bueno no me gustaba porque era prácticamente igual solo que con otros colores Porque aquí tengo lo original de Jolt Y yo le quité los resortes que lo que tienen que hacer es remover estos tornillos de aquí Y les recomiendo que en un espacio cerrado Saquen estas piezas porque a veces brincan las piezas más pequeñas que están aquí Y le quiten el resorte y lo que va a pasar es esto Van así Y ya se queda bien sujeta no estoy agarrando nada como ven No estoy agarrando nada y lo puedo mover así aquí Y no pasa nada y queda mejor Bueno vamos a transformar este pequeño amiguito Vamos a mover esto aquí Esto aquí que formarían los hombros que son la parte trasera del auto Ahora vamos a mover estas piezas aquí que serían los neumáticos delanteros Que están en un orificio y en un poste Y ahora flexionamos esto hacia acá Y ahora quedaría así Vamos a la parte de acá abajo Vamos a flexionar un poco los pies Y antes de que se me olvide vamos a bajar esto Que aquí hay unos orificios cuadratangulares Y aquí también unos postecitos Que lo que vamos a hacer es rotar así Y se va a mover automáticamente el pecho Si no se vio bien Vamos a hacerlo de nuevo ¿Ya lo vieron? Si no se nota una vez más Bueno Ahora Acá hay un poste Y acá bueno esta parte hueca Aquí como un pequeño orificio Que vamos a meter aquí Y va a sostener bien Y ahora vamos a acomodar bien los brazos Y vamos a acomodar bien las sombreras Y ahora los neumáticos Vamos a hacerlo así Y se van como a acordeonar Y listo Separamos Y ya está transformado este pequeño amigo Y bueno Lo único mal es que El arma es tan grande Que ni siquiera El mango Donde se puede sostener No entra muy bien a la manito Que tiene Porque tienen diferente tamaño Y se sufre un poco No se puede meter completamente Bueno en el mío Tal vez el de otras personas Si puede entrar bien Y lo malo es que pesa tanto el arma Que No lo sujeta bien Tenemos que ponérselo así Por eso no me gusta ponérselo Y creo que también si lo ponemos acá atrás Se va de espaldas Si Tenemos que ponerlo como Malcolm Jackson Pero bueno Vamos a remover esto Y lo vamos a poner acá atrás Ahora vamos con este muchachón Repintados Que Han salido de este Es De la versión Two Pack Después la versión Que venía solito De la Wave 3 Que ya saben Que lo hice medio raro Porque quería hacerlo Stinger No se preocupen Amigos Amigas Que se va a ver muy bien Más adelante Cuando lo termine Y un dato es que Tienen diferentes tonos De amarillo Estos dos Bueno Después está la versión Del Five Pack Que venían cinco figuras Bueno los cinco autobots Y este con un mejor acabo de pintura Aquí dejaré unas fotitos La versión está cara Y como ya saben La versión que era repintado En rojo Que era Stinger Que no cambiaba en nada Lo único que hacían era pintarlo rojo Ni siquiera cambiaron la cabeza Porque era la misma cosa Solo que Puesta el battle mask Y no te decían En los instructivos Que se lo bajaras O se lo subieras Después está La versión Que desprecié Con todo mi alma Y todo mi ser Y todos Los suscriptores Que veían Mis noticias De Dallas Knight Pensaban que yo odiaba La figura Pero no La verdad Es que la figura Me gusta Pero Ese repintado Innecesario Patético Mediocre De ese Bumblebee Que trataba de representar El de El Camaro 2017 Porque estaba feo La verdad Tal vez a algunos No les guste Como Hablo mal De la figura Porque tal vez Algunos lo tuvieron Y no tuvieron Esta versión Es que la verdad Si es que es un poco feo Porque Era un robo de dinero Prácticamente Porque no tienen nada De pintura Al menos este si tiene Y después Está la versión Que van a sacar En unos meses Que es la versión De Muy de la best Que se filtra Hace unas semanas Aquí le hicieron Una foto Porque va a tener Un moldeado Acá diferente Para poner su Cañón gancho Como el de Stinger Más o menos así Y bueno Vamos a transformar Rápidamente esto Vamos a separar Estas piezas De aquí Que aquí están sujetas Este postre Translúcido Con este orificio Y vamos a extenderlo Hacia atrás Hacia atrás Y ahora Vamos a levantar El techo De esta manera Aquí hay dos Orificios Y los dos Postecitos Si se preguntan Yo pinté Los paros De color rojo Porque se ve Un poco mejor Y ahora Vamos a acomodar Bien esto Vamos a ir Acá abajo Y vamos a Quitarle Sus estrellas Ninja O sus Shuriken Creo que lo llamaban Es un poco complicado A veces da miedo Quitárselo Porque están muy bien Puestos Aquí hay como Tres postes Uno circular Y dos chiquititos Que van aquí Acá también Bueno Listo Y ahora Vamos a Ir acá atrás Y rotamos esto Y rotamos esto Bajamos Toda esta pieza Aquí Que va a formar Los pies De esta manera Bajamos Y bajamos Bajamos esta pieza Bajamos esto Y listo Metemos esto Esto Lo rotamos De esta manera Y listo Y ahora vamos Con la parte de adelante Ahora Esta pieza De aquí Lo que vamos A hacer Es sacar El pecho Y lo bajamos Y lo acomodamos Bien Hasta aquí Ahora vamos A flexionar Un poco Esta pieza Aquí Para poder Flexionar Los brazos Y que puedan Rotar Bajamos Bajamos El vidrio De aquí Bajamos Esto Hacemos Lo mismo Bajamos Y bajamos Y ya está Muy sencillo Pero muy bonito La verdad Y aquí Este Sus estrellas Ninjas La pueden Colocar aquí De esta manera Como ustedes Gusten Y listo Lo único Que no me Agrade La verdad Es que esta pieza Aquí Esconde Mucho El moldeado Excelente Que tiene Acá atrás No se nota Mucho Aquí se llega A notar Un poco El moldeado Que tiene Que es Muy Identical De la película Creo que El otro Wumblebee Creo que Si lo puedo Sacar Porque le quité La parte De ahí Bueno Aquí está Aquí está El moldeado Que tiene Este Wumblebee Tiene un buen Moldeado Aquí en la espalda Pero como ya dije Por el Kibu Que tiene acá Bastante La mochila No se nota Mucho Es lo malo Y bueno Articulaciones De estos dos Primero con el pequeño Su brazo Gira 360 Tus antebrazos Y Yon Codos Giran 360 Y se levanta Hasta 90 grados No tiene Articulación En la cabeza Porque está Moldeada Ni En la cintura Ni en los tobillos Puede levantar Hasta aquí Su pie Uy Se salió Su pie Hasta aquí Nomás puede Levantarlo Tiene Muy Limitada La articulación De la rodilla Debido Al postecito Que tiene aquí Porque Encaja Aquí Si lo quitamos Se va A quitar Su Seguro Se podría decir Si lo quitamos También podría Tener más Articulación A la rodilla Pero no lo voy a hacer Y ahora Quede Reparado Ahí Ahora este muchachón Tiene articulación Aquí 360 En sus brazos 360 Los antebrazos Puede levantar Sus brazos Hasta 90 grados Su cabeza Gira 360 Puede mirar Muy bien Mira hacia arriba Y más o menos Mira hacia abajo Tiene buena articulación En la cabeza Pueden moverlo De lado Y Y ahora Puede levantar Su pie Hasta aquí Tiene muy buena Articulación En los pies Y Si quitamos Esta pieza De aquí Que son los Neumáticos traseros Tiene Un buen Rango De posabilidad En sus rodillas Como ven Pero si se lo volvemos A colocar Pierde Esa gran Articulación Porque solo Sería hasta aquí Pero No deja de ser Una buena figura Y muy novedosa Porque Estábamos Un poco hartos La mayoría De la Típica Transformación Como es esta Del Camaro 69 Si no me equivoco Que es Puertas Neumáticos La parte delantera Del auto En el pecho Esta pieza Aquí Detrás Ruedas Aquí Bueno Esto sigue siendo Igual Con este Y era casi Un poco Repetitivo Pero este Era muy Novedoso Ya que no Tenía nada En el pecho El pecho Ya estaba Moldeado Ahora los Farros delanteros Están en los hombros Las puertas En los brazos Bueno Los neumáticos Ahora están aquí En la parte Del Tendón Talón Si no me equivoco Y Hay algo Que Tal vez Algunos Se asustan Cuando tienen La figura Recién Que pierden Como que El click Que se tiene aquí Es porque A veces No se dan cuenta Y tal vez Lo rotan así Y es cuando Pierde la articulación De click De click De click Mira Lo que les puedo Recomendar Para los que Hacen estos Motion Es esto Porque Es más Este Natural El movimiento Pero si lo Rotamos así Como 360 Suena como que De click Y se ve Muy raro Pero ya saben Lo rotamos de nuevo Y se hace más natural El movimiento Y bueno Este junto Con el Battle Blades Si no me equivoco Creo que así se llamaba Que estará aquí Por si no lo conocen Eran muy novedosos Ya que Tenían el Battle Mask Y el cañón Integrado en su brazo Este también lo tiene Y aparte tiene el logotipo Auto Aquí en la frente Aquí les voy a dejar Una foto más A detalle Vamos a bajar El Battle Mask Ahí está Y su cañón Que solo vamos a Rotar su brazo así Y ya está Muchos se preguntan Por qué está el cañón Si nunca salió en la película Si salió En la parte de la persecución Cuando Bomberby Tira como un gancho Y Tira barcos A las naves Escepticons Algo así es Este cañón Parecido Y era muy Bonito Me gustaba el diseño De esta munición Pero el de The Last Knight Que era una Atrocidad Porque no tenía Casi nada de pintura Yo les recomendaba Que se compraran esto Que trataran de conseguir El original Porque ese si vale la pena No el otro Y vamos a volverlo A su estado Normal Y también Sus discos Si ustedes gustan Para tirárselo Como shurikens Se lo pueden colocar Aquí en el brazo Y es más Creo que en la caja Venía así Con estos aquí Los brazos Y nada Y ya Eso sería toda la review Amigos Amigas Compadres Comadres Ahí está la review De estos dos muchachones Los dos Bumblebees G1 Su representación G1 Y La representación Actual En ese tiempo Porque era la Conmemoración De los 30 años Si no me equivoco De Transformers En aquel 2014 Una muy buena Representación De cada uno Y Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Dejar un like Y Seguirme en mis redes sociales Que están abajito En la descripción Bueno También puedes Retener su cañón Si gustan Bueno Y hasta pronto Bye Chau